Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde. Si nos están acompañando en vivo, les queremos dar las gracias por estar aquí hoy en esta presentación de introducción a negocios y consideraciones claves para elegir una estructura de negocios. Esta llamada va a ser siendo grabada. Entonces, si estás viendo la grabación del seminario, también muchas gracias por darnos tiempo y por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Irving Cruz. Yo soy un líder consejero de miembros aquí en PSU y tengo la oportunidad de ayudar a nuestra comunidad con consejería, con cuentas personales y cuentas de negocio. Juntos con PSU y juntos con la oficina de diversidad, equidad e inclusión de PSU, podemos servir y brindar un acceso a nuestras comunidades en donde su lenguaje de preferencia es español. Yo y otros de mis compañeros tuvimos el privilegio de formar parte del primer grupo certificado en PSU para ayudar a miembros en español y es por eso que se pudo hacer posible esta llamada de hoy. Esta presentación de introducción de negocios está hecha con la asociación de PSU y Ventures. Aquí en PSU nosotros nos enfocamos en ayudar a nuestra comunidad a alcanzar éxito financiero en todos los aspectos de su vida y parte de ese enfoque incluye ofreciendo educación y información gratuita a aquellas personas que quieren tomar decisiones que van a impactar su vida financiera como como ser emprendedor de un negocio. Ventures es una organización sin fines de lucro basada en Seattle dedicada a empoderar a empresarios con recursos limitados pero con potencial ilimitada. Ventures brinda acceso y capacitación empresarial, capital, entrenamiento y oportunidades de aprendizaje práctico para personas con ambición de ser emprendedores. Juntos PSU y Ventures esperamos alcanzar a nuestras comunidades para proveer educación gratuita y relevante a todas las empresas y a todas las personas que sueñan con ser emprendedores de un negocio. PSU y Ventures somos gente ayudando a gente. Hoy en esta presentación pasaremos la siguiente hora repasando un amplio alcance sobre los primeros pasos en que debemos pensar cuando queremos empezar la jornada de ser un emprendedor de un negocio. Hablaremos sobre las estructuras de negocios comunes que vas a encontrar en el mundo comercial. Platicaremos sobre los factores necesarios para considerar para cuando quieres elegir una estructura. Hablaremos sobre los requisitos básicos para abrir una LLC. Hablaremos sobre los pasos para formar una corporación. Hablaremos un poco sobre cómo se registra con el estado de Washington. Hablaremos sobre tarifas y costos y al final daremos los próximos pasos para empezar. Antes de empezar tengo que dar una nota legal. El contenido proporcionado hoy en este seminario de web solamente tiene fines informativos y no pretende ser consejo legal. Yo no soy abogado y tampoco soy contador. Entonces por favor consulte con su abogado comercial o con su contador para obtener consejo sobre su situación específica. Y también vamos a pausar en medio de la presentación para responder cualquier pregunta que tengan. Por favor, si sale una pregunta anótenla porque tomaremos tiempo para revisar sus preguntas. Bueno, ¿cuál es el primer paso si estás pensando en abrir un negocio? El primer paso que recomendamos es investigar. Haz todo lo que puedas para investigar la viabilidad de tu negocio. En otras palabras, necesitas coleccionar suficiente información para evaluar la probabilidad de que tu negocio va a obtener éxito. Por ejemplo, a lo mejor has practicado tu negocio ya por unos cuantos años, pero acuérdate que el mercado siempre puede cambiar. Hace apenas unos años tuvimos un evento que fue la pandemia que cambió todo completamente para todos los negocios. Tómate tu tiempo para estudiar las tendencias del mercado, la industria en la que quieres operar y todos los diferentes aspectos del negocio. Esto te va a ayudar con el segundo paso que es hacer un plan. El segundo paso que deberías tomar es crear un plan para tu negocio. Este plan de acción va a incluir todo aspecto de tu negocio como cuál va a ser tu estructura, cómo va a funcionar el negocio y quién va a ser responsable de ciertas operaciones. También incluirá qué tipo de clientes vas a ofrecer tus servicios y cómo vas a responder si hay un cambio de mercado. Y puede incluir cómo puedes hacer crecer tu negocio. Estos solamente son unas cuantas preguntas para que te empieces a preguntar y a recibir información de cómo crear tu plan. Acuérdate que el plan de negocios te va a servir como un mapa, va a ser como una ruta para poder tomar decisiones cuando es tiempo de hacer crecer el negocio, cuando haya emergencias o si hay cambios en el mercado. Si te encuentras en estas etapas primeras donde apenas tienes que empezar la investigación o vas empezando a crear tu plan, al fin de esta presentación tendremos recursos que te pueden ayudar a investigar o a revisar tu plan de negocios. Pero hoy en esta tarde nos vamos a enfocar en la tercera parte que es cómo decidir una estructura para tu negocio. Empezamos con la pregunta de qué es un negocio. Pues un negocio es una entidad legal. Un negocio te va a permitir tramitar y negociar en los mercados comerciales. Y además de hacer trámites comerciales, tu negocio puede hacer otras cosas. Y una de estas cosas incluye a poseer propiedades. Por ejemplo, tal vez tienes un negocio de carpintería que produce muebles de calidad. Tu negocio puede ser dueño del camión que va a repartir los productos. Puede ser dueño del edificio donde operas o el edificio donde almacenas tu inventario. Y si vas a tener maquinaria con que trabajas, por ejemplo un cortador de madera, una lijadora, el negocio también puede ser dueño de estas propiedades. A partir de ser dueño de propiedad, tu negocio también puede mantener cuentas bancarias. Y esto es muy importante porque todas las operaciones bancarias de tu negocio tienen que ser realizadas desde una cuenta separada de tus cuentas personales. Para no mezclar los fondos personales y los fondos del negocio. Y esto te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, para saber cuáles son los gastos del negocio y cuáles son tus gastos personales. Y también te va a ayudar muchísimo cuando es tiempo de reportar ingresos. Tipo de cuentas que el negocio puede tener. Por ejemplo, puede ser una cuenta de cheques donde puedes depositar y pagar todas las operaciones diarias del negocio. También el negocio puede tener una cuenta de ahorro. Y esta cuenta de ahorro puede formar para poder a lo mejor comprar un camión de repartir o para una emergencia o para expandir tu negocio. Si quieres más información sobre cómo abrir cuentas de negocio, BSU está aquí para ayudarte. Además de poseer propiedad y tener cuentas bancarias, tu negocio también va a ser obligado a pagar impuestos. Y hoy no vamos a hablar muchísimo sobre impuestos, pero sí vamos a tocar unos temas en un nivel alto. Pero es importante saber que una empresa tiene que pagar impuestos federales, tiene que pagar impuestos estatales y a veces, dependiendo del lugar donde hagas negocio, también vas a tener que pagar impuestos municipales. Bueno, antes de seguir y entrar entre las estructuras comunes, tómate un momento y piensa en dónde te encuentras tú en tu camino empresarial. Piensa quién va a ser responsable en el negocio de tomar las decisiones cruciales. ¿Tienes o planeas entrar al negocio con un socio? ¿Paneas a tener empleados? ¿Tu empresa es o va a ser dueña de propiedad como maquinaria, vehículos y propiedad? ¿Cuál es tu expectativa cuando se trata de los ingresos anuales y los ingresos netos de la compañía? Las respuestas de esas preguntas te pueden ayudar para determinar cuál estructura va a ser la mejor para ti. Ok, aquí es donde ya entramos a lo bueno de la presentación. Las estructuras más comunes que vas a ver en el mundo comercial van a ser estas cuatro. Hay más de estas cuatro, pero hoy en esta presentación solamente nos vamos a enfocar en estas cuatro, porque son las más comunes que vas a encontrar. Empezamos con el propietario único. También están las sociedades generales. También están las compañías con responsabilidad limitada, que normalmente se conocen como LLCs. Y están las corporaciones. Y las corporaciones más comunes van a ser las corporaciones S y las corporaciones C. Y vamos a ver a cada una desde cuatro diferentes lentes. Esos lentes y esos factores de consideración de cada una van a ser propiedad de negocio. O sea, ¿cuántos dueños vas a tener? Va a ser la dificultad de formación de cada una. ¿Qué tan difícil es formar y configurar y mantener el negocio? ¿Cuáles son los requisitos para formar el negocio? Hablaremos sobre las tarifas y el tratamiento fiscal. ¿Cómo se trata y cómo se reportan los ingresos en cada estructura? Y también hablaremos sobre la exposición y el riesgo que tiene cada una. Empezamos con propiedad. La forma más común para empezar un negocio es con una empresa de propietario único. Y la llave está en la palabra único, que indica que en este tipo de negocio solamente va a haber un dueño. En sí, la mayoría de las empresas que empiezan, o los emprendedores que empiezan, normalmente empiezan con este tipo de estructura. En esta empresa, repito, solamente hay un dueño. Y si hay una pareja casada, los dos pueden trabajar en el negocio juntos, pero solo se va a registrar a un dueño. Si quieren o es necesario agregar a más de un dueño, tendrían que cambiar el tipo de entidad o el tipo de estructura. La siguiente estructura van a ser las sociedades generales, que en sí, para formar, son muy similares a las empresas únicas, pero aquí se puede registrar a dos o más dueños. Los dueños en las sociedades colectivas son conocidos como socios. Entonces, las sociedades colectivas pueden tener dos o más socios. La estructura siguiente va a ser la compañía con responsabilidad limitada. Esta compañía LLC puede ser construida de un dueño o de varios. Y los dueños en este tipo de estructura son llamados miembros de la LLC. Y al fin están las corporaciones. Las corporaciones tienen dueños representados como accionistas. Las acciones de las empresas se pueden comprar y vender. Y esto permite la posibilidad de tener más dueños y más inversionistas. Entonces, para resumir, propietario único solamente puede tener un dueño. Sociedades generales típicamente tienen dos o más socios. Las compañías de responsabilidad limitada van a tener uno o más miembros. Y las corporaciones pueden tener uno o más accionistas. El segundo lente que vamos a ver hoy es, ¿cuál es la dificultad de formación de cada estructura? Como mencioné antes, las empresas de propietarios únicos son las más simples de formar. La dificultad de esta estructura está en un nivel bajo porque tiene relativamente pocos requisitos legales para empezar. Y cuando llenas esos pocos requisitos, puedes empezar a trabajar como emprendedor de tu negocio. La sociedad general tiene un nivel mediano de formar porque requiere unos requisitos más que la empresa unipersonal. Por ejemplo, una sociedad va a requerir un acuerdo de asociación. Típicamente, este acuerdo es redactado por un abogado y establece la relación y función de cada socio y los porcentajes de ganancias específicos para cada dueño. Entonces, hay un paso más que una empresa unipersonal. La LLC va a estar a un nivel mediano porque también hay algunos requisitos formales más comparados a la empresa única y las sociedades. Y en las siguientes hojas vamos a entrar en más detalles sobre cómo formaron a LLC. En las corporaciones, hemos puesto que tiene un nivel mediano alto porque hay aún más requisitos para mantener el negocio como juntas directivas, reuniones anuales y informes anuales. Entonces, hablamos ahora sobre las tarifas y el tratamiento fiscal de cada una. Y ahora, las empresas únicas y las sociedades no son entidades fiscales. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que cada propietario va a reportar sus ingresos según el porcentaje de propiedad. Estos ingresos se reportan en sus impuestos o en su reporte personal. La empresa personal va a reportar los ingresos con un anexo C y se van a reportar en su formulario de 1040. Las sociedades generales generan un anexo K1 a cada socio para reportar los ingresos y igual se reportan en el reporte personal de cada socio. La LLC, dependiendo de la estructura, típicamente los ingresos y las pérdidas igual se van a transferir a los dueños y se reportan de la misma forma como un propietario único si solamente hay un dueño o como sociedad si tienen varios dueños. Si tienen preguntas sobre este tema de impuestos, les recomendamos tener una relación con un preparador de impuestos de confianza porque ellos los van a poder guiar en esta área. A lo mejor has escuchado hablar de corporaciones C y corporaciones S. Las corporaciones S en los Estados Unidos normalmente no pagan impuestos de ingresos. Normalmente, típicamente los accionistas reportan los ingresos o las pérdidas en su propio reporte personal. Y las corporaciones C si son entidades fiscales, significa que la corporación C va a pagar los impuestos a un nivel de corporación en su formulario llamado 11-20. Pero es importante notar que si usted va a formar una corporación C y contrata a alguien que prepare sus impuestos, los impuestos de la corporación van a ser un gasto adicional comparados a la preparación de sus impuestos personales. Y antes de seguir, vamos a hablar un poquito sobre números de identificadores de impuestos. Como el número de seguro social, el número de ITIN, que es el número de identificación de impuestos, y el número de AIN, que es el número de identificación de empleador. Todos tenemos un número de identificación de impuestos. Igual, el negocio puede tener su propio número de identificación de empleador, que este es conocido como AIN o EIN en inglés. Y este número se pide al Departamento de Servicios de Ingresos Internos, el IRS. Ahora, un propietario único técnicamente puede usar su número de seguro social o su número de ITIN para operar su negocio, porque solamente hay un dueño. Pero, si quieren, también pueden pedir un número de identificación de empleador. Las personas que deciden solicitar un número de identificación de empleador, o EIN, lo hacen para mantener una cierta capa de privacidad para evitar dar su número de seguro o su número de ITIN. Porque el número de EIN no está asociado con el número de seguro o el número de ITIN. Es un número completamente diferente. Y les recuerdo que este número se puede pedir de la página de irs.gov. Y más adelante les daremos esta información. En una sociedad, como hay dos o más dueños, va a ser necesario obtener un número de EIN. En una compañía de responsabilidad limitada, de un solo miembro, se puede operar con el número de seguro social o ITIN. O también pueden igual pedir un número de EIN. Seguimos al tema de exposición de riesgo de cada estructura. Los dueños únicos, los propietarios únicos y los socios tienen una responsabilidad ilimitada. Esto significa que los dueños tienen responsabilidad personal por todas las deudas de la empresa y también por las acciones de los empleados. No hay separación del negocio. Su negocio es usted y usted es su negocio. Por ejemplo, si el negocio tiene deudas que pagar, los acreedores de tu negocio pueden pedir que te hagas responsable con propiedad personal. Igual, en una sociedad general, los socios también tienen una responsabilidad ilimitada. Esto incluye también una responsabilidad de las acciones de los otros socios. Por ejemplo, si hay un socio y está en un accidente de auto, ellos pueden pedir que la empresa se haga responsable por los daños. En la compañía de responsabilidad limitada, la LLC, Si usted forma una LLC para operar su negocio, y es importante, si no garantiza ni promete personalmente pagar las deudas de la compañía, normalmente no será responsable personalmente por las deudas de la LLC. Los acreedores de su LLC pueden perseguir las cuentas bancarias y otros bienes de la compañía, pero no pueden tocar sus bienes personales como cuentas bancarias personales, propiedad de valor como casa o un auto. Igual, las corporaciones ofrecen esta burbuja de protección de responsabilidad limitada. En esta siguiente tabla, vamos a resumar la información que les he dado. Van a ver que en el lado izquierdo, empezamos con la estructura de propietario único. Y van a notar un tema que el lado izquierdo es más simple de mantener y de formar que el lado derecho. Empezando con el propietario único, el propietario único no es obligado a registrar el negocio con la secretaria del Estado. La dificultad para la formación está en el nivel más simple y más bajo. La responsabilidad es solamente del propietario único, pero es responsabilidad ilimitada. Los requisitos de funcionamiento son relativamente pocos comparados a las estructuras de la mano derecha. Y el propietario único tiene control total de la gestión y de las operaciones del negocio. La próxima entidad a la derecha será la sociedad general, donde igual no se tiene que registrar con el Estado de la Secretaría del Estado. La dificultad para formación sigue siendo en el nivel bajo o mediano. Igual los socios tienen responsabilidad ilimitada por la compañía. Y los requisitos siguen siendo relativamente pocos. Y aquí normalmente cada socio tiene la misma voz, al menos que hayan acordado en otra cosa. Moviéndose un poquito más a la derecha, empezamos a entrar en la compañía de responsabilidad limitada o la LLC, donde aquí sí es necesario registrar el negocio con el secretario del Estado. La dificultad de formación sube a un nivel mediano. Pero aquí los miembros no suelen ser responsables por las deudas del negocio. Y hay algunos requisitos formales más para formar el negocio. Y en la administración, los miembros tienen un contrato de operación que escribe la gestión del negocio. Y más a la derecha empezamos a hablar sobre corporaciones, donde igual se tiene que registrar con el Estado, donde la dificultad de la formación es más mediana a alta, donde los accionistas igual no suelen ser responsables de las deudas de la corporación. Y los requisitos de funcionamiento son un poquito más altos porque van a haber consejos de directores, van a haber reuniones anuales y van a haber informes anuales requeridos. Y la administración es gestionada por los directores, que son elegidos por los accionistas. Ok. Antes de continuar, podemos hacer una pausa para ver si alguien tiene una pregunta, que anotó alguna duda sobre la información que hemos repasado. Yo sé que le he dado demasiada información. Por favor, si tiene alguien alguna pregunta, salga de mute o lo puede mandar. Ricardo, veo que levantaste tu mano. Sí, gracias. Gracias, Juliín Cruz. Mi nombre es Ricardo Marroquí. Es un placer conocerle y conocer a todos los que están aquí en esta reunión y gracias por hacernos parte. De verdad que cuando iniciaste la introducción, es como un pequeño déjà vu en el pasado y que justamente me cae para mi negocio como anillo al dedo. Quizás como más que pregunta, quizás como un antecedente. Y tú ya me dices qué camino debo de seguir. Nosotros tenemos como dos negocios paralelos donde desafortunadamente, digo desafortunadamente, no tuvimos como un aliado como el que ustedes están mencionando, tanto Becu como Venture, sino que como buenos latinoamericanos, pues nos lanzamos al ruedo y pues hacemos muchas cosas así. Pero si tuviéramos un socio estratégico, creo que alcanzaríamos cinco o diez veces más de lo que tenemos. Son dos negocios junto con mi esposa. Nos embarcamos en una oficina contable. Gracias a Dios, pues nos va bien. Luego adicionamos un negocio, una pequeña tienda de productos latinos. Ahí estamos con los dos negocios. Nosotros somos, vamos a decir, el que damos la misa, el que tocamos la orquesta, los que atendemos a los clientes. En fin, es un tema bastante complejo y justamente estamos viendo que necesitamos capital de trabajo porque ya no gastamos nuestros ahorros, ya reinvertimos las utilidades y estamos en ese momento de equilibrio donde es tan riesgoso el negocio, donde puede desaparecer o podemos endeudarnos más. Pero creo que ustedes llegan en ese momento justo para poder apoyarnos y pues ustedes evaluar el negocio y donde pueden ayudarnos para poder sacar a flote. Tenemos muchos objetivos, tanto a mediano como a largo plazo. Queremos convertir estos negocios en negocios muy fuertes, muy fortalecidos para seguir apoyando a nuestra comunidad latina y por supuesto, pues tener un interés redituable para nosotros. Sí, estás buscando recursos para evaluar el negocio y para ver cuáles van a ser los próximos pasos. Buena pregunta, Ricardo, y muchas gracias por hacer la pregunta. Mira, al final de esta presentación vamos a compartir muchos recursos, unas compañías a donde puedes contactarte para que te puedan ayudar y puedan revisar tu situación. En esta llamada también tenemos a una persona de Ventures que al final de la presentación también nos puede platicar, al menos que quiera hablar ahorita a Johanna, pero también tenemos a Johanna de Ventures aquí con nosotros. Pero te repito que al final de la llamada te vamos a compartir recursos adicionales donde puedes contactar para que te den ese apoyo que estás buscando, para que revisen tu situación y ver qué tipo de ayuda te pueden ofrecer. Y también estamos aquí Ventures y BSU para ayudarte también. Gracias. Claro. Hay alguien más que tenga una pregunta, una duda, un comentario. Hola, Mayra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo tres preguntas. Una sería, ¿cuándo eres propietario único? Me perdí en esa parte. ¿Puedes solicitar el número de IEM? ¿Sí? ¿Cierto? Correcto. Sí. Ok. Esa es una pregunta. ¿Hay posibilidades de pasar de un propietario, de ser propietario único considerado en el plan para llegar a formar una corporación? ¿Es posible planificar ese paso? Mira, de mi experiencia de lo que yo he hecho, sí es posible, pero van a haber ciertos cambios que vas a tener que hacer en tu estructura de negocio. Por ejemplo, puedes, si quieres empezar de la manera básica con el propietario único, puedes abrir esta estructura y típicamente hay documentos que vas a tener que llenar para hacer un cambio, por ejemplo, para una compañía de LLC o para formar una corporación. Pero sí es posible, solamente que hay unos requisitos que vas a tener que entregar y formar. Ok. Mi tercera pregunta es acerca de ventures, pero creo que me espero a que sea Johanna quien explique un poquito más para hacer otra pregunta. Gracias. Claro que sí. Y Mayra, muchas gracias por tu pregunta. Quería darte un poquito más de información sobre los AINs. Si pides un número de identificación de empleador como propietario único, el departamento del IRS solamente te va a designar un EIN para ti. Entonces, lo que esto significa es si planeas tener más de un negocio como propietario único, solamente un negocio va a poder ser designado el número de EIN. Los demás van a tener que ser registrados como con número de seguro social o con tu número de ITIN. Ok. Gracias. Claro que sí. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta antes de proceder? Ok. Yo creo que seguimos. Ahora hablaremos sobre los requisitos básicos para abrir una LLC en el estado de Washington. El primer paso es un paso fácil y es a obtener el nombre de la compañía. Les recomendamos que hagan una búsqueda en el nombre del sitio web del secretario del estado para ver si el nombre está disponible. Y también es necesario que el nombre de la LLC tenga las letras LLC en su nombre. Por ejemplo, si Abel quiere abrir una carpintería y quiere llamarle la carpintería de Abel, tiene que ser llamada la carpintería de Abel LLC. El segundo paso va a ser seleccionar un agente registrado y este agente registrado tiene que ser alguien con una dirección en el estado de Washington y tiene que estar registrada en todo momento para mantener la entidad. Cualquier persona puede servir como un agente registrado, pero debe ser alguien en quien usted tenga confianza para recibir cualquier documento legal en el nombre de la empresa. Por ejemplo, si quiere elegir a su hijo o su hija o a su contador, lo puede hacer o lo puede hacer usted mismo también. También es necesario tener el certificado de formación de la LLC y eso se puede formar en línea o por correo. Este documento va a identificar el tipo de negocio que estás formando, a quiénes son los dueños o los miembros del negocio, dónde va a estar localizado el negocio y cómo se pueden contactar con el negocio o contigo. También va a ser necesario tener un acuerdo operativo y este acuerdo generalmente va a indicar quiénes van a ser los miembros del negocio, cómo está estructurado el negocio, cómo se va a administrar, cómo van a votar los miembros y cómo se van a compartir las ganancias del negocio. Típicamente, este acuerdo es manejado por un abogado corporativo o un servicio paralegal y no es necesario que sea complicado y puede ser hecho de solo un par de páginas dependiendo de la complejidad del negocio. También van a necesitar obtener el número de identificación de empleador, que es el IAIN. Pueden técnicamente, si quieren, usar el número de seguro, pero si planean tener empleados y quieren mantener su información privada, la mayoría obtiene un número de IAIN. Y es necesario obtener la licencia comercial con el estado de Washington. Ahora veremos los pasos para formar una corporación. Los pasos para formar la corporación son muy similares a la LLC, pero aquí unas diferencias son que se tienen que presentar los artículos de incorporación ante el secretario del estado. Igual tienen que seleccionar a un agente registrado. Tienen que proveer estatutos corporativos y esos estatutos contienen las reglas básicas para la conducción del negocio y los asuntos de la corporación. Este documento también es algo que típicamente es manejado por un abogado corporativo o un servicio paralegal. También va a haber el consentimiento de la organización y este es el consentimiento inicial que la junta directiva adoptará y para usar para elegir a los oficiales de la corporación. Igual, por lo general, este consentimiento es preparado por un abogado o un servicio paralegal. Igual tendrán que obtener el número de empleador, el EIN, y obtener una licencia con el estado de Washington. Ahora, hablaremos sobre cómo registrarse ante el estado. Es importante notar, como vimos en la tabla de hace unas hojas, las empresas unipersonales y las sociedades generales no necesitan registrarse con el estado de Washington. Solamente es necesario para las compañías LLC y las corporaciones que se tienen que registrar. Aquí van a seleccionar la entidad de negocio y presentar un reporte inicial. Un número de UBI, que es el número de identificador unificado de negocios, UBI por sus siglas de inglés, se asignará después del registro. Y este es un número de nueve dígitos que es emitido a empresas que hacen negocios en el estado de Washington. En esta página van a seleccionar la duración del negocio. Aunque puede ser perpetua, no puede ser para siempre, pero también pueden designar un número determinado si quieren elegir una fecha de finalización del negocio. Van a seleccionar un gobernador del negocio, que típicamente son los dueños del negocio, pero esta persona puede ser alguien más. Pero acuérdense que esta persona es alguien que va a tener autoridad de hacer decisiones sobre el negocio. Entonces tiene que ser alguien de confianza. Y van a identificar la naturaleza del negocio, que es común y aceptable poner cualquier propósito legal, pero también pueden seleccionar una industria o un tipo de negocio especificado en la lista en la página. Y el nombre del negocio, que van a haber variaciones. Con una corporación hay variaciones de el nombre más INC o Incorporated. Es muy similar a LLC, pero las corporaciones llevan INC o Incorporated. Seguimos con los próximos pasos. Después de que su empresa se haya registrado en la Secretaría del Estado, debe presentar una solicitud de licencia comercial. Esto lo puede hacer en la página de dor.wa.gov y a guión Open Businesses. Y pueden obtener ayuda en español. El número de la pantalla, el 360-705-6706. Puede llamar ahí y pedir un intérprete para que les ayuden a obtener su licencia. Y aquí es donde van a igual presentar su reporte anual y el informe anual se presenta cada año ante el Secretario del Estado para poder renovar la licencia del negocio. Unas tarifas y gastos que pueden ver cuando van a formar su negocio va a ser la presentación inicial con la Secretaría del Estado que típicamente son alrededor de 180 dólares y va a ver la tarifa del reporte anual que son 60 dólares. Hay tarifas de servicios opcionales que también van a poder ver como el gasto del abogado que por lo normal, típicamente los abogados cobran 300 a 600 dólares por hora por redactar los documentos para formar su negocio. Y es posible que si selecciona a un agente registrado que no es usted, si es una agencia, pues probable que ellos también van a tener tarifas. Unas tarifas adicionales que pueden ver del Secretario del Estado va a ser la reserva del nombre del negocio que típicamente es alrededor de 30 dólares y si es necesario restablecer el negocio, si por cualquier caso es necesario restablecerlo, típicamente los gastos por hacer eso son 140 dólares más todos los gastos atrasados. Ahora, es importante saber cuándo pedir ayuda y qué puede hacer usted por sí mismo. Nosotros recomendamos que usted haga por sí mismo la solicitud del número de EIN. También lo que puede hacer es solicitar la licencia comercial y hacer el registro estatal. Aquí es donde encontrarán el certificado de formación o los artículos de incorporación para la LLC o para las corporaciones. Y a lo mejor es buena idea contratar a un profesional para que haga la redacción de su acuerdo operativo o los estatutos corporativos y para la preparación de impuestos. Entramos en los recursos. Estas son las páginas del Secretario del Estado donde hay demasiada información para alguien que apenas empieza en la jornada de ser un emprendedor de negocio. Esa página del Secretario del Estado es www.sos.wa.gov Está el Departamento de Recaudación de Ingresos que es dor.wa.gov y el servicio del IRS que también tiene demasiada información sobre cómo formar su negocio que es www.irs.gov y guión businesses También aquí están los recursos de capacitación para las personas que empiezan con su negocio. Está Ventures que su página es www.venturesnonprofit.org Está Business Impact Northwest que también dan demasiada ayuda para poder ayudarlos a formar su negocio que es www.businessimpactnw.org Está SCORE www.score.org Está CRAFT3 que es CRAFT3.org y está el Centro de la Raza que es el Centro de la Raza.org y también está BSU que es bsu.org Ok, ya vamos acabando con la presentación y dejamos estos últimos 10 a 15 minutos para cualquier pregunta que ustedes tengan les recuerdo que aquí está Johanna con Ventures para que pueda responder a cada pregunta que tengan Si no tienen preguntas voy a pensar que toda la información que les di llegó directamente, claramente Mayra, yo sé que tenías una pregunta que le querías preguntar a Johanna Sí, no es porque no lo hayas hecho claramente pero sí me gusta Me gustaría saber si cuando cuando Ventures está como asesorándote o estás orientándote capacitándote ¿Qué obtienen ellos? Porque en mi historia tengo como presente el ok te vamos a apoyar con capacitación y ciertos recursos para que emprendas pero nos vamos a quedar como firmas como un contrato de compartir tu alma por un año mientras el proyecto deja de ser proyecto y empieza a funcionar y sabes como ese tipo de letras pequeñas que me gustaría saber si están inmersas en Ventures Mayra qué buena pregunta muchísimas gracias buenas buenas tardes a todos mi nombre es Johanna muchísimas gracias gracias Irving para compartir esta información con nosotros de parte de Ventures yo soy una de las instructoras del curso básico de capacitación Mayra tiene una buena pregunta sobre el contrato que tienen con Ventures y la verdad es Ventures como organización es para apoyar a los empresarios entonces el primer paso es que los emprendedores toman un curso o perdón hay una noche de información una sesión de información en donde puede estar ahí presente para escuchar todo de todos los recursos que ofrezcan en Ventures y qué son los requisitos porque de verdad como una organización están ahí para apoyar entonces el primer paso de crecer su negocio o empezar su negocio es con el curso básico de capacitación que dura ocho semanas y de ahí hay como una vida de su negocio si cambia su negocio lo que pasa con su negocio Ventures está ahí para ofrecer asesoría entonces para no hablar mucho sobre Ventures yo recomiendo a ustedes que visiten la página web que Irving tenía ahí en la pantalla anterior yo puedo mandar el enlace también hay una información una sesión informativa del invierno que empieza en enero entonces el 11 de enero van a hacer una sesión de información ahí pueden tener todas las preguntas con las respuestas y yo recomiendo que si quieren más información por favor asisten esa sesión y también los otros recursos los otros organizaciones que están ahí Business Impact Northwest Score Craft 3 el centro de la raza ofrezcan programas también para ofrecer apoyo no somos solo Ventures ahí tienen tienen varias organizaciones que quieren ofrecer ese apoyo a la comunidad latino y los que prefieren hacer negocio y aprender en español también en Ventures ofrecemos los cursos en inglés también pero lo bueno es que ofrezcamos eso sobrevimiento en español yo voy a ponerle el enlace en el chat para que puedan ver para inscribirse ok muchísimas gracias gracias John buena pregunta Mayra muchas gracias por la pregunta hola Ana también tienes una pregunta hola buenas tardes a todos mi primera pregunta es esta presentación se nos va a enviar luego porque hay algunas cosas que no me ha dado tiempo a escribir no sé si se va a compartir esta presentación no Johanna se mandará la presentación sé que se pondrá en la página de BSU punto org en el en el canal de YouTube de BSU yo creo que también Jennifer va a mandar un mensaje de correo electrónico con el enlace de la grabación también a todos gracias gracias y mi otra pregunta es bueno quizá no sé si eres la persona indicada para responderme pero en cuanto a las LLC quería saber si hay alguna especie de limitación si eres residente si no eres residente a la hora de formar una LLC no sé si esa pregunta me puedes responder o eso sería más para hablar con un abogado mira Ana yo te puedo responder de la experiencia que yo he tenido y lo que sí sé nosotros aquí en BSU les hemos ayudado a mucha gente a formar a abrir sus cuentas de negocios y lo único que pedimos como requisito es que tengan un número de identificación de impuestos entonces sé que se puede abrir con el número de ITIN o con el número de seguro Joana ¿sabes sobre este tema o algo que quieras añadir? sí es un poco es un poco más complicado pero es posible lo bueno o lo importante es que que busquen los recursos para hacerlo legítimamente porque tiene que ser si están abriendo un negocio tiene que ser legal y legítimo entonces hay varios pasos que tienen que tomar por su negocio y es también importante en ese caso que busquen asesoría no lo haga sola no, no sí mi pregunta era más por ejemplo una persona que no es residente yo por ejemplo estoy con una visa como profesora entonces quería decir o sea yo puedo formar también una LLC o no esa era mi duda hay muchas posibilidades es un poco difícil dar una respuesta en este en este lugar ambiente pero pero hay posibilidades de hacerlo en la manera correcta gracias claro gracias a ti Ana y una suerte con tu jornada de emprendedora muchas gracias bueno pues antes de acabar con la presentación disculpa sí hola Juan claro ah qué tal muchas gracias por toda la información muy útil quería preguntar para crear una de estas empresas es necesario desde el punto de vista legal algún capital inicial algún monto inicial para alguna de ellas o o no es tan necesario el capital Joana voy a dejar que respondas esta pregunta perdón ¿puedes repetir la pregunta? que que si es necesario tener algún capital de dinero para crear alguna de estas empresas desde el punto de vista digamos legal porque me imagino obviamente que dependiendo del negocio pues necesita una inversión y esto pero para crear la empresa como tal es necesario un capital de dinero wow qué buena pregunta so hablando de mi experiencia porque estoy hablando de de eso solo siempre cuando uno está empezando un negocio sí necesitan por una cantidad de capital ¿verdad? porque está pues siempre estamos empezando de cero pero depende si está creciendo su negocio o si está empezando hay costos de inicio entonces para saber cuánto necesita para abrir un negocio todo depende en muchas en muchas muchas cosas por ejemplo si van a empezar en si necesitan equipo máquinas materiales para construir construir un producto o si van a estar ofreciendo un servicio todo depende de lo que van a hacer como su negocio la otra cosa es que cuando están empezando de nuevo están están empezando muy simple no tienen que hacerlo al nivel complicado so de verdad en el principio no necesitan mucho para empezar eso viene después entonces cuando Irving estaba hablando en el principio sobre los pasos para empezar planear como investigar y planear la inversión es de tiempo para aprender qué es necesario para empezar so todo lo que estaba explicando hoy Irving la información que estaba compartiendo con nosotros la inversión es tiempo pero también hay un costo para empezar pero depende depende de muchas cosas lo bueno es que es posible por cualquier persona empezar un negocio porque pueden empezarlo en una en un formato que es un poco básico para empezar hay opciones hay opciones oportunidades no sé si eso es una respuesta que estaba buscando pero yo recomiendo que tomen un curso de uno de las organizaciones notado aquí para aprender mucho más para tomar los siguientes para tomar los pasos para empezar ok vale muchas gracias de nada si gracias Juan por tu pregunta y es lo que yo voy a decir igual que dijo Joana es muy recomendable que vayas a estos recursos que tienen aquí ellos te van a poder ayudar a empezar esa jornada de empezar a planificar y empezar a invertir en tu negocio muy buena pregunta gracias Juan hola 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 como estás hola bien gracias hola Irving y Joana y el resto de los de los compañeros bueno nosotros tenemos una LLC formada en marzo de este año la formamos en el estado de Wyoming y es una empresa de logística ok de logistics hacemos transporte y hemos comenzado apenas con una van y este con esa van estamos haciendo transporte en diferentes partes de en diferentes estados ok estamos en PNW estamos haciendo Oregon Idaho y Washington entonces mi pregunta básicamente Irving y Joana es nosotros estamos satelitando alrededor de esos tres estados pero nuestra empresa fue creada en Wyoming somos tres socios o tres miembros como bien dijiste tú en la descripción que hiciste de la LLC y este queremos saber de qué manera BECU este después de hacer esto esta formación de ocho semanas que está comentando Joana este de qué manera se puede dar un apoyo económico por supuesto estudiando cuál es el cuál es el progreso de la empresa cómo cómo están los ingresos y los egresos mira muy buena pregunta en mi experiencia de lo que yo he visto hay ciertos pasos que puedes tomar para pedir recursos me imagino que te refieres como a una línea de crédito para el negocio quizás un un préstamo es eso a lo que te refieres exactamente sí mira aquí en BSU tenemos a especialistas que solamente se especializan en negocio y creo que te haría muy bien platicar con uno de ellos normalmente lo que hemos visto es para pedir una línea de crédito o un negocio a veces queremos ver que el que el negocio ya está formado por típico no menos de dos años pero no significa que no que no es posible por eso creo que te haría muy bien este llamar o venir en persona y platicar con un especialista sobre tu situación específica porque como hablamos en la presentación es posible decir que te prometer personalmente por el tipo de línea de crédito o por el tipo de préstamo que quieres pedir y cada situación es diferente pero no sé si eres local pero hay muchas sucursales de PECU donde tienen especialistas de negocio y yo te recomendaría que llames o que vengas para ver tu situación específica muchas gracias Irving y en la experiencia que tienes tiene alguna ventaja hacer la formación bueno debe tener alguna ventaja pero qué ventaja en específico tendría hacer la formación de las ocho semanas desde el punto de vista financiero con BCU u otros bancos muy buena pregunta qué ventaja tienes sobre hacerlo en este banco para pedir ayuda financiera eso es correcto Johanna a lo mejor me puede ayudar en esto pero en mi experiencia lo que yo he visto típicamente el lugar donde donde operan tus cuentas bancarias no van a tener mucho afecto sobre la aplicación de una línea de crédito porque la línea de crédito muchas veces es basada sobre los ingresos sobre el tiempo de formación del negocio y sobre la historia de crédito del negocio o del propietario entonces por mi punto de vista de lo que yo he visto donde están las cuentas bancarias no tienen mucho afecto comparado a cuánto tiempo ha estado el negocio y qué tipo de historia de crédito ha tenido antes Johanna no sé si tú tienes algo que quieres añadir del tema de cuentas bancarias y próximos del banco no no puedo comentar no tengo mucho más a eso pero eso es una buena pregunta es una pregunta un poco más complicado y es algo específico a su situación Sí Felipe yo te recomiendo que te contactes con una especialista comercial para que te puedan dar un poquito más asesoramiento más específico a tu situación Ok muchísimas gracias Claro que sí Muy buena pregunta Felipe muchas gracias Quería hacer otra consulta disculpa tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de empresa ¿Hay alguna oficina de BCU que tenga personal que hable español porque yo soy cliente de BCU pero la mayoría de las oficinas que he ido no consigo nadie que hable español y me cuesta un poco entender algunas cosas no sé si hay alguna oficina en especial que tenga ayuda en español o algo así Sí Juan claro que sí hay unas varias oficinas de que tienen consejeros que te pueden ayudar en español ¿en qué área estás localizado? para poder darte una idea de dónde puedes ir yo estoy ahorita en West Seattle West Seattle ok bueno estoy yo que estoy aquí en el sucursal de Everett tenemos alguien en el sucursal de Tahuila y tenemos también a alguien en el sucursal de Federal Way pero si quieres deja tomo tu información o me puedes mandar tu información y yo te puedo contactar con alguien para que te te contacte y haga una cita para que puedas ir y estar ahí en persona pero si gustas venir hasta Everett aquí yo con mucho gusto también te puedo ayudar ok bueno aquí es un poquito lejos es una opción y si pudiera mandarte la información ¿por qué vía te la puedo enviar? mira deja pongo aquí en el chat mi correo electrónico de BSU ok Johanna creo que no tengo acceso al chat si puedes poner mi correo electrónico por favor si no tiene acceso ok sabes que ya lo encontré ok ok he puesto aquí mi correo electrónico de BSU que es irving.cruz arroba bsu punto org por favor con cualquier pregunta que tengas mándame un correo electrónico y yo con mucho gusto te regreso y te contacto con alguien más cerca de ti vale vale muchísimas gracias bueno por el momento no tengo ninguna duda en especial pero si he tenido duda anteriormente con respecto a abrir cuentas y eso y me había costado un poco pero voy a guardar aquí tu email muchas gracias claro otra cosa para considerar Juan cualquier sucursal puede pedir un traductor podemos tenemos la facilidad de poder llamar y tener un traductor en persona pero yo yo entiendo que que si quieres alguien que esté ahí cerca y en persona es más fácil de comunicarte pero si con mucho gusto mándame un correo electrónico y yo te contacto con alguien cerca de ti vale muchas gracias claro bueno preguntas buenísimas que nos están mandando muchas gracias por sus preguntas qué bueno grupo hoy sí claro mucho mucho sí muchas preguntas qué bueno mucha participación mucha participación bueno pues mi correo electrónico está en el chat a cualquier persona que que quiera mandarme un correo y si quiere contactar conmigo o con con Johanna aquí estamos para servirles pero si no hay más preguntas yo creo que terminamos con la presentación y los dejamos para que tengan ya